este artículo publicado en aristegui noticias de jacobo dayan me parece muy interesante vale la pena que se comparta lo estaba leyendo esta mañana por cierto yo no sabía y ya me puse a leer un poco más lo que pasa es que acá abajo al final en la biografía hoy le colocaron algo que no habían puesto antes en en esto para jacobo dayan para un poco de su biografía no para saber quién es yo no sabía que él había sido director de contenidos del museo de memoria y tolerancia de la ciudad de méxico no lo sabía con razón de verdad con razón no le son para nada ajenos estos temas que muchos omiten y que obviamente en estos días de la t4 nadie nadie menciona prácticamente uno que otro para no decir nadie no uno que otro lo hace pero bueno va sobre los grupos minoritarios sobre los pueblos originarios sobre las comunidades que están siendo agredidas por los megaproyectos megaproyectos perdón en fin sobre eso va el artículo y se los comparto dice lo siguiente los últimos años ya muchos años de la historia mexicana han sido particularmente desoladores a la endémica debilidad democrática y el casi nulo estado de derecho se ha sumado el horror la barbarie que a fuerza de repetición y que fuerte esto no a fuerza de repetición ha sido normalizada desde su fundación méxico ha apostado por el olvido y el control político de la justicia desde su fundación nada ha cambiado ni la justicia ni la verdad se han hecho presentes los últimos dos sexenios fueron marcados además de la impunidad por la violencia extrema y una cleptocracia insultante ha llegado un nuevo gabinete que se autodenomina transformador ninguna transformación profunda y positiva es visible aunque en el discurso hay ciertas señales de cambio como la mejor distribución del gasto y el fin de la corrupción en los hechos tenemos evidencias más que claras de un intento de regresión democrática e incluso rasgos de autoritarismo como nunca en la historia reciente amlo se ha recargado para múltiples funciones en el ejército igual que en el pasado los nombramientos para distintos órganos incluyendo el poder judicial y las fiscalías han sido a modo y en algunos casos con personas sin el perfil adecuado hemos presenciado el embate a órganos autónomos y pone ahí entre paréntesis cndh el ine el inay y al poder judicial denostaciones a la prensa y organizaciones de sociedad civil desprecio por el estado laico ha justificado acciones de gobierno con el argumento de que lo legal no se apega a lo justo que es definido sólo por él o sea solamente él sabe lo que es justo no ha mantenido y exacerbado el modelo militar de seguridad más allá de lo permitido por el marco normativo ha lanzado un embate contra pueblos indígenas y sus territorios ha criminalizado al extremo la migración ha abandonado su oferta de campaña de iniciar procesos de justicia transicional de esto ya no se habla esto ya no lo ha vuelto a mencionar esto lo repitió en campaña y cuando se dieron los foros para la reconciliación y ya ya no han vuelto a recibir a repetir bueno siquiera la frase no justicia transicional ni él ni olga sánchez cordero ya nadie sigue apostando al olvido y la impunidad la política de resolver casos aislados no es ni será suficiente así no se desmantelarán las redes criminales de protección política y de corrupción ya casos emblemáticos los resolvemos y ya para que la gente piense que hoy si estamos haciendo la chamba mención especial merece el atropello democrático realizado en baja california al pretender extender el mandato del gobernador electo morena en voz de su presidenta ha respaldado una evidente regresión democrática mostrando así su gen autoritario amlo en vez de condenar lo que a todas luces es inadmisible simplemente habló de esperar a que se pronuncie en otros que el presidente no tiene un resorte democrático aceitado no salta pues lo ocurrido en baja california hubiera exigido una condena inmediata aunque ahora lo condene será tarde el impulso autoritario ya asomó los funcionarios de su gobierno piensan lo mismo o privilegian la sumisión a los principios y aquí vemos a un funcionario que seguramente privilegia la sumisión a los principios porque godoy no tiene principios y bueno y jaime bonilla menos tiene principios no la historia puede mostrar muchos casos en que gobiernos autoritarios que emanan de democracias suelen ir estirando la liga más allá de lo legal en varios temas en los que no encuentran resistencia en los que no encuentran resistencia continúan cuando reculan por presión hablan de apego a la ley el ejemplo que utiliza es fuerte pero creo que que vale la pena no ya después guardando proporciones se puede entender cuál es el punto los hechos allí están para este gobierno su movimiento es lo único con autoridad moral son ellos y nada más son sus formas y ningunas otras son sólo sus verdades y sus datos afirman y creen que sólo ellos son honestos aseveran que ellos son los únicos que entienden y representan al pueblo lo que ello signifique no querer ver las señales autoritarias y preferir destacar una u otra política pública uno u otro discurso es responsabilidad individual ya toleramos dos sexenios de violencia impunidad corrupción cinismo y mal gobierno y ahora vemos de manera más clara cada día un embate de visión única es tiempo de volver a reflexionar de asumir responsabilidades todas y todos individual y colectivamente guardando toda proporción este es el ejemplo guardando toda proporción al final de la segunda guerra mundial el filósofo alemán karl haspers publicó el problema de la culpa sobre la responsabilidad política de alemania en él analizó la responsabilidad compartida por la sociedad y políticos alemanes durante el nazismo haspers haspers identificó cuatro niveles de responsabilidad culpa criminal se trata de hechos concretos con los que se violaron leyes actores estatales y no estatales que participaron se coludieron fueron omisos a sus obligaciones y o permitieron ocultaron hechos delictivos y criminales culpa política las personas son colectivamente corresponsables por los actos que comete el estado al que pertenecen por por haber tolerado lo ocurrido me estaba es que leo esto y me acuerdo de cómo llevaron a a la gente que vivía cerca de los campos de concentración alemán alemanes de los nazis de las ciudades que estaban cerca los llevaron a que fueran a los a los campos de concentración a los alemanes que vieran miren vengan a ver lo que hicieron o sea no pueden ustedes decir que no sabían nada porque están aquí cerquita está a un lado del pueblo el campo de concentración culpa política no las personas son colectivamente corresponsables por los actos que comete el estado al que pertenecen por haber tolerado lo ocurrido porque sabían lo que estaba pasando culpa moral los individuos son responsables por haber apoyado o no a estos gobiernos por haber colaborado o no por haber decidido no ver el horror la impunidad y el deterioro democrático esto encaja más no en el ejemplo que daba pero también en la en el méxico actual o sea el haber decidido no ver el horror el convertirnos en avestruz y meter la cabeza en la arena y pensar que así ya nos salvamos o mientras o eso que me dijeron al día de ayer en en algún vídeo pues es que con calderón cuando menos había dinero y no estaba tan mala economía allá no hay pedo pues mientras tengas billete no no pasa nada no nada más 100 mil muertos dejó el cabrón y no pasa nada tú no te preocupes a eso me suena también no saber el horror ver la impunidad y decidir que no no pasa nada mientras tenga billete yo como calderón con calderón si había trabajo claro como no eres una de las 100 mil familias a las que convirtieron en víctimas con su estúpida guerra continuó culpa metafísica de manera solidaria cada ser humano se hace responsable de los agravios e injusticias que hay en el mundo especialmente de los crímenes que suceden en su presencia o con su consentimiento o conocimiento perdón sino también o sea estamos observando la barbarie y de verdad que hay muy poca gente que la señala que que menciona lo que está pasando muy poquita gente repito y que quede otra vez claro guardando toda proporción pero manteniendo el fondo del análisis la situación no cambiará si no tomamos conciencia de la responsabilidad individual y colectiva la responsabilidad que tienen funcionarios de gobierno clase política empresarios medios de comunicación líderes de opinión academia iglesia sociedad civil organizada y en general todas y todos nosotros el cambio es necesario la historia en particular la reciente ha dinamitado al estado y la confianza ciudadana convivimos cotidianamente con violencia dantesca negación de verdad y justicia corrupción rampante devastación del medio ambiente desigualdad insultante y ahora enfrentamos un intento autoritario la reserva moral o la avanzada ética se encuentra en los colectivos de víctimas en su mayoría mujeres que ante la ausencia del estado continúan desenterrando el horror en un país plagado de fosas exigiendo verdad y justicia gritando basta enfrentando a gobiernos de todos los colores allí está la inspiración que necesitamos muy buen artículo para pensar para pensar que estamos haciendo mal porque pues bueno a mí me cuesta trabajo entender que haya gente que en este momento tanta gente que en este momento siempre ha habido pero en estos días de la T4 son 30 millones de personas, muchos millones de personas de los que votaron por López Obrador, me cuesta creer que piensen que López Obrador se parece a ellos, o sea que es como cualquier vecino, me cuesta mucho trabajo, no, no, es clase política, a ellos verdaderamente les importa muy poco lo que le pase al pueblo, es así, a quien tendríamos que observar, es como dice Jacobo Dayan, pues es por ejemplo, a los colectivos de buscadoras, ellas si se parecen a nosotros, ellas si, el gobierno definitivamente no, sea del color que sea, y ya llevamos los últimos dos sexenios comprobando, o tres si gustan, que el PAN y el PRI, pues son cárteles criminales, no, y lo que estamos observando el día de hoy, es un nuevo cártel, que además de lo anterior, pues le está sumando eso de, pues eso de ser autoritario, no, dice él, el intento autoritario, lo está intentando, y mientras se callen o aplaudan, lo va a seguir reforzando esa idea, no, le va a seguir pasando por la cabeza, es como cuando al niño le dicen que está bonito, pues el niño se la cree, aunque el niño esté así todo feo como yo, no, en fin, les dejo el video, saludos a todos.